La planta tratadora de aguas negras, que causa gran parte de la contaminación que afecta playas de México y Estados Unidos, será reparada por el ejército mexicano. El señor presidente determinó que esta obra fuera ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2014, estas lagunas donde debería tratarse el drenaje de Tijuana presentan fallas, derramando al mar agua tan sucia que incluso ocasiona el cierre de las playas fronterizas de California. La crisis de salud está peor que nunca, porque tenemos bañistas y otros usuarios de la playa que se enferman. Los militares mexicanos construirán un nuevo sistema que limpiará el drenaje para resolver la contaminación binacional. Existirá la posibilidad real de que esta agua sea reutilizada para fines agrícolas y para la industria. El embajador de Estados Unidos en México acudió a la ceremonia oficial de la rehabilitación de la planta denominada Punta Bandera. Con este proyecto, por la inversión tan generosa que ha hecho el presidente López Obrador y su equipo de casi 37 millones de dólares, se va a ver el trabajo que se va a ver aquí. Ahora esperan que el Congreso estadounidense apruebe 300 millones de dólares para reparar una planta de tratamiento internacional ubicada en San Diego que recibe la contaminación del caudal del río Tijuana. En Washington, el congresista demócrata Scott Peters dijo que México paga a Estados Unidos más de 2 millones de dólares al año para tratar esas aguas. Debería darnos vergüenza que México está actuando más rápido que nosotros. Punta Bandera estará lista en octubre de este año. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.